Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. LinkedIn integra protocol buffer en Reddy para mejorar el rendimiento de sus microservicios. Vamos a estar comentando esta noticia en el día de hoy. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. También dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net y voy a dejar el enlace a la noticia. He señalado las partes que considero más importante porque la noticia es bastante larga. De todos modos les voy a comentar. ¿De qué trata la noticia? Pues la noticia trata de que LinkedIn usa fundamentalmente Reddy para sus servicios. O sea, para implementar sus microservicios. Y que Reddy a su vez usa la tecnología Redful. Por lo tanto, usa JSON como formato de intercambio de datos. No obstante, cuando se sirve esta cantidad de peticiones, o sea, billones de peticiones. Y además se tiene esta cantidad de endpoint, más de 50.000 endpoint. Entonces JSON no es el formato ideal para este tipo de infraestructura. Por lo tanto, se hace necesario buscar otro formato que sea mucho más eficiente, que sea más compacto y que sea más factible para este entorno, para este ambiente. Y ese formato es específicamente Google Protocol Buffers. Google Protocol Buffers, vamos a analizar brevemente qué es. Pues vamos a decir o vamos a comentar brevemente que es un formato parecido a XML, pero más pequeño y simple. Además, es un formato binario. O sea, la información es un formato de intercambio de información, pero es binario. No es como JSON, que es en formato texto. Por lo tanto, tiende a ser mucho más pequeño, pero por otro lado, necesita un parser tanto para serializar la información como para deserializarla. Luego, en otros videos, estaremos ahondando o abordando más sobre este formato de intercambio de datos. Por el momento, es todo lo que queremos decir. Mire, dice que luego de un análisis, bueno, se seleccionó este formato debido a que permite o permitió un 60% de reducción en la latencia y un 8% en la utilización de recursos. También nos comenta sobre todos los desafíos que significa usar JSON en una infraestructura como esta, que a pesar de implementar o de usar algoritmos de compresión, de compresión como es, sí, no resuelven todo el problema aparejado a usar JSON en un sitio de alta demanda como es LinkedIn. Así que los objetivos planteados de LinkedIn ha sido reducir el tamaño en el intercambio de información. Así como reducir el ancho de banda y reducir la latencia para mejorar lo que es el rendimiento. Además, necesitan usar un protocolo o un formato que sea soportado por muchos lenguajes de programación. Que luego de analizar varias opciones, pues decidieron usar protocolo buffer, pues es el que mejor se ajusta a estos requerimientos planteados por LinkedIn. Además, aquí nos dice lo que han tenido que hacer para poder ajustar Resli a ese formato o para ajustar, o sea, para integrar protocolo buffer en Resli. Ya que Resli tiene su propio formato de intercambio de datos, su propio esquema, que es este que está aquí, como podemos ver. Para ello han creado una tabla de mapping, para hacer mapping entre los dos formatos y de esta manera lograr esa integración. Aquí nos hacen un diagrama de secuencia en el cual nos describen cuál es el proceso que se sigue para integrar este formato dentro de Resli. Nos dicen que, bueno, aquí también nos dicen que cuando se hace una petición por primera vez, el cliente chequea si esa petición está cacheada. O sea, la tabla esta de mapping está cacheada, sino entonces busca una copia en el servidor, la cachea y luego teniendo en cuenta esa tabla de mapping, hace todo el proceso de conversión de datos. O sea, de serialización en este caso. En el caso de la web y de la API no es así, sino que se genera este mapping como un artefacto en el proceso de integración continua. Y con cada versión que se libera, entonces se incluye este formato o esta tabla de mapeo. Luego, para poder hacer más factible la migración, pues en las peticiones deben incluir un encabezado que sea content.it o asec. O asec, es decir, puede ser el encabezado content.it o asec donde se especifique el valor a estos encabezados proto.boof. Diciendo que prefiere este formato en lugar de JSON. Y que de esta manera, bueno, pueden lograr arreglar errores, mejorar lo que es el rendimiento. Y ir poco a poco desplegando este cambio en todos los servicios de LinkedIn. Que se ha logrado mejorar hasta un 6.25% en la respuesta. Y un 1.77% en todos los servicios. Y que incluso en algunos servicios hasta un 60%. Como podemos ver aquí, nos muestra un gráfico de latencia donde representa cuánto es el tiempo que demora una respuesta a una petición de tipo JSON y cuánto a una petición de tipo protocol buffer. Como podemos ver, prácticamente las peticiones de tipo JSON duplican la latencia a las de protocol buffer. Como último, dice que el objetivo de LinkedIn es migrar de Resli a Remote Procedure Call. O sea, a un framework de que soporte este protocolo. Que dicho sea de paso, ya este protocolo soporta el protocol buffer como formato de intercambio de datos. Así que ese es el objetivo final de LinkedIn. Ahora, una reflexión. ¿Necesitaría usted hacer esta migración? Bueno, no. Yo pienso que todo depende. En el caso de LinkedIn, que sirve billones, mil millones de peticiones, si es necesario. Porque que se demore 0.0.0.0.0.0.5 segundos. Por ejemplo, cuando se ve en conjunto que son billones de peticiones, entonces sí es significativo. Pero si su servicio solo tiene alrededor de 10.000, 20.000, 30.000 peticiones, 50.000 peticiones, 100.000 peticiones, entonces puedes usar o seguir usando JSON sin ningún problema. En el caso de que vaya a implementar un servicio desde cero, entonces puede optar por la opción de usar GRPC. Pero si ya tiene un servicio implementado, un servicio RESTful, usa tecnología RESTful, yo creo que no es tan necesario ni es tan obligatorio hacer este tipo de migración, debido a que JSON, el rendimiento usando JSON como formato de intercambio es bueno, muy bueno, hasta un número elevado de peticiones, digamos, incluso hasta las 100.000 peticiones. Ya cuando va al orden de los millones, quizás JSON no es el formato ideal para intercambio de datos, por estas razones que explica aquí muy bien LinkedIn. Así que yo creo que todo depende de las características de su infraestructura, de las características de su negocio. Así que desde mi punto de vista no es tan tan necesario esta migración en servicios donde el número de peticiones no sea tan elevado. No obstante, como dije, si usted va a crear un negocio, va a crear un producto desde cero, entonces lo mejor es usar GRPC, que ya incluye el protocolo o el formato de intercambio protocolo o protocolo buffer por defecto y quizás se va a quitar este problema al que se ha enfrentado LinkedIn en el día de hoy. Por supuesto, LinkedIn no empezó teniendo billones de peticiones. Él empezó teniendo casi seguro miles de peticiones hasta lograr tener esta cantidad de peticiones del orden de los billones. Bueno, pues esto es lo que quería comentarle por el día de hoy. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.